Buenas noches, don Javier. ¿Romperán Junts per Cat y Esquerra Republicana o los dineritos no los quieren poner en peligro? Desde mi punto de vista, humilde, don Javier, creo que no romperán. Es una obra política más de teatro catalana de aquellos que, de odiar a España y de intentar la independencia de Cataluña, pues han hecho un negocio. Yo creo que, tanto si rompe el gobierno de coalición Junts per Cat como si no lo rompe, son dos opciones que le perjudican, puesto que hay una desconexión entre los cargos políticos que no quieren en ningún momento abandonar el gobierno de coalición, puesto que prefieren seguir en su cargo y con su sueldo, y las bases que seguramente votarán salir del gobierno. Entonces, quedarán retratados estos políticos que en realidad han propuesto una cuestión de confianza pero no quieren seguir adelante con ella. Claro, es que las bases que van a votar, estos 6.000 afiliados, no tienen un sueldo público a lo mejor garantizado como si tienen sus dirigentes que son los que no querrán salir del gobierno. Entonces, menudo papelón como las bases voten que sí, que tiene que haber ruptura, y los de arriba digan, hombre, casi que no, que nos mantenemos. ¿No le parece? Por eso decía que es una obra de teatro más de estos señores que ganan dinero haciendo estas obras. Por supuesto, quedarán retratados estos políticos por las bases. Entonces, estamos anunciando una votación que todavía no se ha producido, que es la determinación de las bases, pero creemos que las bases votarán que Junpercat salga del gobierno. En realidad, yo creo que la base de todo no es la cuestión de confianza ni que no se hayan cumplido los acuerdos del gobierno, sino que es una estrategia más de independencia que no resulta conjunta. Es decir, Junpercat tiene una estrategia unilateral, lo que quiere es seguir con la mesa de negociación de Sánchez de forma unilateral y incluyendo únicamente en esta mesa la independencia de Cataluña, y Erzquerra ha optado por la vía canadiense, la vía de la ley de claridad, la que se aprobó en el Parlamento de Canadá en relación a la independencia de Quebec y que, curiosamente, se ha producido el efecto contrario en Canadá. Por tanto, que tengan en cuenta lo que ha pasado en Canadá. Erzquerra lo que quiere es un derecho a decidir a la canadiense a través de esta ley de claridad. Yo creo que esta es la base de todo y el origen del planteamiento ante la Cámara de la cuestión de confianza por parte de Junpercat. Don Javier. Ahora, eso sí, don Lucio, me reconocerá usted que menudo papelón. Resulta que el presidente, que es de Erzquerra, cesa al vicepresidente, que es de Junts, porque los de Junts querían hacer una moción de confianza al presidente. Y son socios de gobierno. Parece mentira, ¿no le parece? Sí, por eso decía, por eso he comenzado mi intervención diciendo que es una obra de teatro. Yo creo que el beneficiado, supuestamente, porque tampoco estoy seguro de ello, pero podría ser Sánchez, puesto que si se rompe el gobierno, que no lo creo, el gobierno de coalición de Cataluña, pues Erzquerra podría gobernar en minoría, en solitario, con el apoyo y también la dependencia de PSC y de comunes. Entonces, Erzquerra, como también es socio en el gobierno del PSOE, pues evidentemente Sánchez sí que tendría una razón para presionarles, puesto que... y no aceptar tanta presión por parte de Erzquerra a nivel nacional, porque evidentemente el PSC podría presionar a Erzquerra para que se aprueben los presupuestos de 2023. Pero, repito, no sé si este paripé beneficia a alguien. Efectivamente, acaba de tocar usted un tema fundamental, que es lo que pretende el PSC, convertirse en el apoyo de Esquerra Republicana, que prescinda de Junts per Cat, y convertirse en el apoyo de Esquerra. ¿Qué consigue con esto? Que ahora Esquerra Republicana presiona mucho en Madrid al PSOE, en cambio, si necesita al PSC en el Parlamento de Cataluña, ya no podría presionar tanto. Pero bueno, veremos cómo termina esta historia. Don Lucio Muñoz, muchísimas gracias por habernos acompañado, como siempre, en Los Intocables. Muchísimas gracias a usted, don Javier, y buenas noches, y feliz fin de semana, como siempre les digo. A todos. Feliz fin de semana para todos.